Bien, ¿en qué consiste el pueblo? ¿Cómo? ¿Cónganse en el tarjeto de la presidencia? ¿Ya podemos ir a 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 la presidencia? Básicamente, esperamos un segundo y ahora me la paso. Básicamente, ¿cuál es? No, si la paso la paso la paso. La hora para mí. Habréis visto, por el contexto del juego, cómo se llama el juego, ¿no? Y Diana y yo, tiene la huella. Y Diana y yo, tiene la huella. Aquí tiene que haber un cambio central y vosotros estáis mirando. ¿Vosotros estáis mirando aquí? No, ahora me estoy mirando. Pero después tenéis que estar mirando hacia afuera. Y básicamente, lo que tenéis que hacer es... Echando el balón para allá, intentad darle algo. Podéis moverla para un lado, para otro. No vale darle patas. Al balón. ¿Qué es eso? No vale la semana al antiguo al balón, ni al que va corriendo. No vale hacerle la pantanilla que va corriendo. Ni congébilo. ¿Vale? Es que lo que ocurre es que la gente cuando vea una pelota pequeña, se emociona pequeña. Pero una pelota grande, se le va a la cabeza, no vale coger la pelota y lanzársela así en la cabeza. ¿Vale? Y aplastar. ¿Eh? ¿Solo? ¿Es solo? No vale patas, ¿de acuerdo? Esto es, como ya se ve, un ideal a Dios. ¿Y el ideal a Dios? ¿Aquí de la bola? ¿Reparado? ¿Reparado? ¿Eh? ¿Se puede cambiar de lugar hacia adelante? A mí me quedó a decir. ¿Eh? ¿Eso? ¿Si me quedó a bailar? ¿Eh? No, 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 no. No, no, no tiene que entrar a la dieta porque, venga, no, 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 no. ¡Ya! ¡Ahí está, aquí está, aquí está! ¡Eh! ¡Ada, ha, que está! ¡Oh! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! ¡Vaya casita! Vaya casita, yo creo que siempre son los dos manos... ¿Cómo? ¡Vaya casita! Y uno para allá y uno para acá. ¡Vaya casita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!